Siguiendo la tradición que implantó Steve Jobs en 1999 con su famosa frase One more thing en cada Macworld, anunciando nuevos productos, Tim Cook rescata esas palabras para presentar Apple Vision Pro, la nueva categoría de productos de la marca, un dispositivo que presume cambiará la manera de trabajar y entretenerse utilizando realidad aumentada generando multitareas virtuales en cualquier espacio. Se podrán utilizar apps y plataformas de trabajo como las de Adobe o Microsoft, además de jugar videojuegos. La manera de interactuar con este dispositivo es con la dirección de tus ojos y los movimientos de tus dedos gracias a sus 5 sensores, 6 micrófonos y 12 cámaras incorporados al armazón con el cual, por cierto, el usuario podrá ver a través de él la vida offline sin la necesidad de quitárselos. Integra dos procesadores, un M.2 y uno nuevo totalmente dedicado al sistema Vision OS generando imágenes en tiempo real llamado R1. La batería le durará dos horas, aunque también se podrá conectar a la corriente. Su precio es de $3,500 dólares y estará disponible en Estados Unidos en 2024.